Y cambiamos de tema para hablar de la fuerte temporada invernal. Tras el desbordamiento de la quebrada Santa Elena, los habitantes del sector El Molino siguen con temor de que se presente una situación similar que acabe por dejarlos en casa. La vía fue cerrada de manera preventiva, pues la última borrasca por poco arrastra un vehículo que se encontraba allí parqueado. Sin embargo, los mecánicos que trabajan en esta calle aseguran que el cerramiento los tiene bastante afectados. Aún no paran las afectaciones del desbordamiento de la quebrada Santa Elena. En Buenos Aires, cerca de 12 mecánicos se quedaron sin espacio para trabajar. En este momento estamos afectados porque la vía, así como lo están viendo, está cerrada, no podemos trabajar. Tenemos que salir así como a hacer domicilio para poder subsistir para el alimento diario de cada uno de nosotros. Vinieron, cerraron y ya, porque mire que el taller acabo de abrirlo ahora porque está haciendo un domicilio nomás. El cerramiento cumple tres días y nadie les da razón. Se nos llevó, digamos, prácticamente el sitio de trabajo. Entonces nosotros quedamos como trabajadores, como mecánicos cesantes. Que hasta acá llegamos. Problemática de la quebrada, pues son cosas de la naturaleza, pero de todas maneras se corre el riesgo de que hubiera pasado algún accidente. Así quedó el vehículo que por poco es arrastrado por la quebrada. Este vehículo yo lo estaba trabajando, en ese momento se vino la tormenta y le cayó un árbol sobre el capó y entonces descuadró mucho la línea del vehículo. Yo le calculo más o menos un millón doscientos mil pesos para volver a cuadrar la línea de ese capó y pintar el carro. Píntalo, el capó hay que pintarlo. Que ya se rayó y hay que pintarlo, hay que restaurarlo del todo. Temen que esta situación pueda repetirse. Por debajo de la carretera el agua se nos está metiendo. Entonces la preocupación es bastante grande. Tenemos mucho miedo, porque quedaron de mandar una máquina inicialmente que para organizar, pues por lo menos lo de las piedras que se alcanzan a ver desde acá. Y la máquina ya han pasado dos días y no ha llegado. Entonces eso nos tiene pues como un poco preocupados, que no nos colaboren siquiera con la máquina para que la quebrada no tire tanto la curva para este lado. Aseguran que la quebrada requiere medidas más fuertes. Se urge canalizar la quebrada, así como algunas quebradas en Medellín están canalizadas, que no haya pasado lo que pasó en la iguanada. Que se sentió el agua allá, se llevó varias casas y espero que nos tenga en cuenta la administración. En la zona se realizaron operativos de limpieza para retirar el sedimento que cubría gran parte de la calzada y los andenes de este sector. ¡Gracias!